¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Hanna y bienvenidos a un nuevo video. Como se darán cuenta por el título y por mi maquillaje, el día de hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje que está inspirado en el género de música conocido como grunge. Tanto el grunge como este maquillaje es un poco descuidado, sencillo, ligero y algo oscuro. De hecho, entre menos maquillaje usen es mejor. Si quieren ver cómo lograrlo, quédense viendo este video. Para este maquillaje no se necesitan grandes habilidades de maquillaje, evidentemente, ya que es un poco descuidado, sucio. Incluso aquí, no sé si les ha pasado que cuando se ponen delineador, pues que no sea líquido, les mancha el párpado de esta manera. Así que vamos a empezar. Recuerda tener tu cara limpia e hidratada. Ahora sí, vamos a aplicar una base ligera. Te recomiendo una BB Cream o una CC Cream o pues cualquier base de maquillaje que no sea de estas, pero que sea muy ligera. También puedes no aplicar o usar base de maquillaje. Yo casi no la uso, pero para este tutorial decidí usarla. Ahora aplico rector regular en forma de triángulo y difumínalo muy bien. Después de eso vamos a tomar un delineador en gel o en lápiz y le vamos a aplicar una delgada línea siguiendo únicamente el área de nuestro ojo, sin salirnos. Ahora con un hisopo o una de estas brochitas para difuminar, lo vamos a difuminar y lo vamos a hacer un poco desordenado hacia arriba. Ahora lo vamos a aplicar en nuestra línea de las pestañas, en la parte inferior. Igual vamos a difuminar un poquito hacia afuera y vamos a pasar otra vez el delineado lo más delgado posible y más pegado a las pestañas que puedas, tanto arriba como abajo, para que se marque nuestro ojo, aparte de lo difuminado. De hecho esto procederemos a enchinar nuestras pestañas y vamos a aplicar muchísimo rímel. Si quieres puedes contornar tu rostro, esto no es totalmente necesario. Ahora voy a aplicar un rubor un poco oscuro en mis mejillas y en la punta de mi nariz, pero solo un poco, que no se note demasiado. Lo puedes combinar igual con cualquier tipo de labial oscuro como estos que estás. Y también otros como negro o un color tierra. Puedes pintar tus cejas, esto es muy recomendable ya que enmarcan el rostro y hacen este maquillaje más bonito. Yo como cuando me las pinto parecen cejas de azotador, no lo hago, pero tú lo puedes hacer. Y ahora vamos a continuar con los peinados. En este caso te voy a enseñar solamente dos peinados. Yo aquí estoy planchando mi cabello. Lo primero que vas a hacer es separar tu cabello en dos partes. Por el medio puedes hacer una línea en zig zag o una línea recta. Vas a tomar una media luna en el centro de tu cabeza. Vamos a proceder a agarrar una mecha del cabello del lado izquierdo y la vamos a pasar hacia el centro y una del lado derecho y hacia el centro. Ahora vamos a repetir agarrando otra mecha del cabello del lado izquierdo y pasándola hacia el centro y así sucesivamente. Tienes que ir agregando cabello de fuera del medio círculo que tomaste para que se amarre todo. Tienes que ir agregando cabello de fuera del medio círculo que tomaste para que se amarre todo. Y ahora vamos con el siguiente peinado que es esta cola de caballo que estoy usando que es un poco desordenada. Como ya les dije planché mi pelo así que por eso se ven las puntitas como así. Vamos a cepillar nuestro pelo hacia la parte superior, lo más alto que puedas en tu cabeza. Que quede lo más arriba posible que puedas y con lo que te sientas cómoda y se te vea bien. Y lo vamos a amarrar de forma desordenada. Aquí yo saqué estos mechoncitos para que se vea mejor. Y listo, sujeté también mi fleco con unos bobby pins, le dicen en inglés si no me equivoco. Para que no se suelte pero igual si se dan cuenta aquí tengo como un chipotito. Esto está perfecto y es lo que estamos buscando. No tiene que ser tan ordenado. Es como si te acabaras de levantar o cosas así. No tiene que ser tan ordenado. No tiene que ser tan ordenado.